Definitivamente una largada de bandera para un peronismo, para todos nosotros, para salir a caminar, para salir a militar, como lo dijo ella, para construir el tercio que hace falta. Hoy había mucha alegría y también había esperanza, y eso es desde donde partimos para encarar una de las elecciones más importantes. En la Argentina, porque hay un riesgo muy importante, porque lo dijo ella, porque se discuten dos modelos. Bueno, por todo eso, cargados de mucha fuerza a militar. Hay un peronismo que está fuerte, hay una decisión de que nos paremos todos juntos, Alberto, Cristina, los gobernadores, Sergio Massa, los intendentes, todos juntos para defender, para representar los intereses que representamos y para confrontar definitivamente dos modelos de país. Es tiempo de la generación diezmada, es tiempo de poder pensar que no se trata de una persona, sino de una fuerza que no detenga la militancia. Ella habló muy claro de profundizar la militancia de los distintos sectores. El peronismo tiene esta capacidad de fortalecer de abajo hacia arriba los sindicatos, los movimientos sociales, la rama femenina, que es el feminismo popular hoy, aquí, ahora. Y sin dudas eso creo que también nos hace pensar que es una fuerza colectiva que necesita encontrar en esta etapa una síntesis a partir de distintas candidaturas, es lo que estimo yo, que nos permitan en un acuerdo saldar esas diferencias que están claras que podemos tener entre algunos de los que somos parte del Frente de Todos y caminar todos juntos actualmente. Cristina tocó los ejes más importantes también de cara al futuro, ¿no? Matriz impositiva, recursos naturales, redistribución de la riqueza, nivelación de los salarios para mejorar los ingresos de las familias. Me encuentro una argentina que mayoritariamente cree en esos valores, nos piden que seamos lo suficientemente inteligentes para no regalar todo este esfuerzo en manos de quienes ya gobernaron y instruyeron al país.